Hubo otros comentarios al respecto. Las acusaciones contra Gerardo Sánchez García quedan en chismes mediáticos y no se presenta una denuncia con pruebas para que pueda proceder la queja, dijo el coordinador de la fracción priista en el Congreso local, Jorge de la Cruz Nieto, quien además está identificado con la corriente política de Gerardo Sánchez. De la Cruz también señaló que las acusaciones por malversación de fondos tienen como fin perjudicar la imagen del senador priista. De la Cruz Nieto retó al exdiputado y exdirigente de la CNC, Pedro Chávez, a presentar una denuncia formal si cuenta con las pruebas para acusar a Gerardo Sánchez. Hay que aclarar esto, Pedro Chávez no tiene nada de qué acusar, le ofrecieron 500 mil pesos para promoción cultural en Pénjamo y nunca se los dieron. ¿De qué va a acusar? No hay ni un papel firmado. Lo único que está diciendo es que a Conaculta la engañó la fundación Organizados para Servir. Esto después de que el priista reconociera que no se realizaron los talleres para los cuales se habían destinado medio millón de pesos. Bueno, pues Jorge de la Cruz salió a defender a quien es su jefe político. Parece muy, muy grave este tipo de acusaciones que están haciendo. Evidentemente yo he visto las obras que ha emprendido el senador Gerardo Sánchez, no solo en las casas de las culturas agrarias sino también en Guanajuato con el mismo Diego Rivera y con algunas muchas otras obras y que ahí están y son tangibles y que ahí está la obra y bueno, sí me parecen muy extraños los señalamientos. No los comparto desde luego y sí pediría que siempre, no nada más en este caso, quien acuse, pues presente las pruebas que sustenten esa acusación porque si no se vuelve nada más un chisme mediático con el fin de perjudicar a una persona. Hay que decir que este chisme mediático que publicamos aquí está muy bien soportado. Documento tras documento se exhibió como el recurso entregado por Conaculta no ha llegado a esas casas agrarias y cuando llegó lo hizo para que se compraran instrumentos a sobreprecio o en el caso de San Luis de la Paz para que se justificaran actividades realizadas ahí con fotografías de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Bueno, hay otra diputada que también se le defenderá Gerardo Sánchez y es Luz Elena Gobea, dirigente de la Organización de Mujeres Priistas de Guanajuato, también muy cercana a Gerardo Sánchez. Esto es lo que dice. Pues mira, creo que no hay nada que opinar, es un tema que habría que investigar, que habríamos no que hacer conjeturas. Ustedes saben que hay una guerra mediática que lamentablemente la hemos hecho entre los priistas y en ese aspecto yo me reservo mi opinión porque también he sido atacada por estas situaciones y creo que lo que es transparente no hay nada que ocultar. Y si en algo salimos mal, tendremos que dar la cara a quien corresponda y cuantas veces sea necesario.